Hola, buenas noches Buenas noches, amiguito ¿Cómo está, amiguita? ¿Qué es lo que vende? Vendemos quesadillas gorditas, tacos enchiladas, pozole ¿Y qué me recomiendas? Ah, el pozole ¿Un pozole? ¿Para empezar? ¿Cómo entre? También quiero unas quesadillas Enchiladitas también se me venden mucho También Tienen la buen día comer sus enchiladitas Ay, no me diga eso ¿Qué es lo que come ella aquí? El pozole y las enchiladas Estas dos cosas Andele No quiero otra cosa que... Puro tigo infierno Sí, mi niño, aquí viene mucha gente Va A comerse las enchiladitas El pozole les encanta mucho El pozole El pozole El pozole El pozole rojo Le ponemos carnita de maciza, de puerco, lechuga, cebolla Se mira como el de mi mamá Sí, mi niño, es que te lo vas a probar Y vas a ver lo que vas a venir Diario También está viniendo la mona ella ¿A poco sí, la mona? Sí, viene la... Sí, cómo no Viene las quesadillas de carne de puerco A ella le gustan mucho las quesadillas de carne de puerco Órale Como está bien picosa Y ella se baja y todo Sí, aquí, cena aquí Es barrio, pues barrio Ya también es de barrio Qué chulada, qué bien Y entonces ese... Unas enchiladas de mario Sí, mi niño Le están echando de todo, ¿verdad? Se quiere ver cómo lo preparó Mira, a ver, me voy a pasar para acá Ay, amigo Se le echó... Se le echó... Lechuga Lechuga, ¿qué más? Limón Limoncito Y carne Y carne Y va para adentro Y me puedo preparar también ¿Qué me dijo las enchiladas, verdad? Enchiladitas, mi niño De papo, de queso De las que le gusta la Wendy Muy bien Póngasela en un platito, Mari ¿De cuál le gusta la Wendy? ¿De cuál le gustan? ¿De queso a Wendy? Sí De las de quesito Sí Si quiere de aquí déjame, yo ahorita me lo como Póngale limoncito Sale Por favorcito ¿Cómo es el procedimiento de las enchiladas? Pues se bañan de chile Chile guajillo Ah, son esas de ahí que están Ahí están, mi niño Ándale Ya se fríen y luego ya se... Le les pone el queso y se envuelven Y ya te las ponen con lechuga, jitomate, cebolla y salsita Y se preparan todo Y crema y se preparan todo Qué rico huele Suétele el olorcito Sí, lo lejos Sí, hijo ¿Cuántos me va a preparar? Cuatro, son cuatro la orden, mi niño ¿Cuántos quieres? ¿Cuánto vale la orden? A treinta Va, de esas cuatro, por favor Muy bien ¿Sale vale? Sí, mi niño Me voy a meter un poquito más para adentro Sí, ¿qué van a querer ustedes, niños? De aceite de comal De comal Allá tiene de comal, Mari ¿Aquí las prepara? ¿Qué es lo que le va a estar ahí? Les van a poner lechuga Ajá Ahorita le está poniendo el queso El quesito La rellena de queso Luego le pone lechuga, jitomate, cebolla, salsa y crema, mi niño Ok, ok, muy bien Esas son las enchiladitas Miren qué cosa Uy, qué rico Qué rico Aquí estamos diario, eh Diario Lleva otro año, aquí estamos Relampague, lo que sea Ya tenemos como diecisiete años Ahorita, en estos días no va a llover, no se preocupe No, primera vez Sí, ya que me vaya, ya a lo mejor llueve El lunes Ah, ya no te vayas, rico El lunes no salimos porque estaba lluvia y llueve Ok, pero ya era muy fuerte Y luego se fue la luz Neta No, pues ya no se fue la hoja No hicimos nada Sí, mis papás son tiangueros Ah, sí Y no, llueve, no, no, no No, pues no sale Y aparte ellos venden chácharas Venden bocinitas, controles y Y no, pues ¿En los tianguis? En los tianguis, pero nosotros somos de mochis Allá de Sinaloa Ah Y pues no, pues si hay una lluvia Nos arruina el día Sí, y listo Y también otros el lunes Ay, qué cosa Amiguita, voy a pasar a probarlo entonces Sí, amiguito, provecho Ahorita le pago, bueno Sí, amiguito No le voy a correr No Caminando nada más muy bien Despachadito Y luego ya se va bien Y luego ya Leones, vamos a probar entonces el pozole Entonces Bien buena onda la amiguita Bien buena onda Súper chida Vamos a echarle los limoncitos Yo le digo Este es un pozole Como el que prepara a mi mamá La neta Mira Ay Digo, se mira el mismo color Vamos a ver Si se la gana A mi mamá Madre santa Si me estás viendo Lo siento Perdóname Pero Uno tiene que ser sincero Es un sabor Muy parecido Pero No es igual Si tiene como Si tiene un saborcito diferente Ay que rico Oye Si me dejó como para venirme crudito Venirme por este pozolito Mira Mmm Que rico Vas a probar esta enchiladita Mmm Que rico La gente Pues yo aquí en el jardín A todo dar Ahorita me encontré a Oscar De Tampico Lo saludé al viejón Muy a todo dar la gente Mmm Mmm Esos son de quesito Son de queso Lo que come la Wendy Wendy Guevara No